buenas bienvenidos al canal y hoy os traigo un vídeo de compras bueno son de varios lados la gran mayoría de los bueno la gran mayoría no todos los dvds y un blu-ray son encargos bueno encargos no que va mi amigo cojillos a cazar películas y pues siempre me manda oye si me pone algún western algo que me puede interesar y me dice oye te interesa algo luego también unas que le encargue a un chico de wallapop y bueno os voy a decir más o menos lo que es de cada lado y el precio voy con la primera que es un western que es este de el valle de la venganza con bar lancáster y joanna true y está por aquí pone dos euritos voy a pegarle un vistazo puesto que no la he visto vamos con otro western rabia interior tampoco he visto y este se quedaba un eurito como suele ir y de eso digo pues bueno pues western por uno por dos euros que no he visto y este de tokyo cowboy sea alguno que las películas que las haya visto que me comente un mismo un eurito esta es del sex el valle oscuro dos euros esto es un western más modernito digo que no he visto esta que es un regalo que me hizo ha conseguido el blu-ray de skate ford y me dijo y él adquiere y digo vale puesto que tengo que ser honesto de james bond he visto algunas de roger moore de son con él y hace muchos años la verdad que no sigo de daniel crey no he visto ninguna película de james bond y bueno pues ahora teniendo la pues le pondremos solución y tengo por alguna más para ver vamos con esta que ésta es de dos euros también estas las que ponen aquí en el lado esto es de una creo que es de una tienda que es de estas de compraventa y es esta del forajido digo que tampoco he mirado ni reseñas ni tal de cómo son un poco la aventura y aquí tenemos el desierto pintado con clark gable por ahí y a ver qué tal es esta película el desafío de pancho villa un eurito del sex y ya os digo que estáis viendo de todas las que estoy enseñando y de estas que al final son western muy desconocidos o bueno aunque no me suena a mí con sus mismas armas dándoos cuenta que esto estos son western tubos hubo ni y se hacían películas a casco porros pues bueno aquí tenemos con sus mismas los forajidos de río bravo está 050 pues volverá al iván clic pegar tiros y ésta así que si éstas ya fueron encargos fort apache de john ford ésta será encargado y yo personalmente te dije esto quiero para la red y billy de keep del gran sam peking pad perdón que le dan vuelca la cámara y luego quiero seguir viendo el cine de wes anderson y me he pedido está d el fantástico señor fox que no he visto va a ser la segunda película de wes anderson que vea y ahora vamos ya con el blu-ray todo esto es el dvd y está creo que el de pal garré creo que estaba dos o tres euros y la otra pues no sé también por una cosita así vamos con soy leyenda película que ésta sí que he visto película d que está bien tampoco soy yo mega fan pero bueno la película no me desagrada y quiero pegarle un revisión a o puesto que la habré visto una o dos veces y hace tiempo que la vi al poco de salir y bueno eso es del sex y esto ya es de un vídeo club que éstas ya las sé las he pedido yo vamos con una noche en el viejo méxico que ésta me tiene pinta de que me va a interesar bastante y quiero verla lo mismo ponerme en comentarios a ver si lo habéis visto bueno aquí tenemos a mario casas en carne de neón película que vi en su momento yo tengo que decir la verdad apenas la recuerdo y tengo que pegarle un revisión a o como gran fan de la novela de alejandro dumas pues los tres mosqueteros no me desagradó vale sé que recibe muchos palos prefiero el hombre a máscara y hierro otras películas que hay de los mosqueteros pero bueno a mí no me no me desagradó la película pese a que yo os digo que recibió bastantes palos y luego vamos con los juegos del hambre vale sé que ahora ya estaba un poco difícil conseguirlos y bueno pues como tiene a las películas son de vídeo club y tres euros cada una no sé si lo había dicho y me hice con la saga que ésta es la vi en su momento y hace tiempo que no las veo los juegos del hambre sin sajo parte 1 sin sajo parte 2 y en llamas ponemos por aquí para que se vea y por último una película española que cuando la vi me gustó bastante y quiero también pegarle un un revisión a o que se está de no habrá paz para los malvados la verdad que aquí jose coronado hace un papelón y bueno aquí vemos las películas hay 123 22 películas tenía pensado hacerlo quizás por dos partes pero digo bueno meto un poquito de todo si no digo voy a hacer por otro por el vídeo club por otro lado y digo que hay gente que quizás no le interesa tanto ver de vd pues digo mira aprovecho y meto todo y hago un vídeo 22 películas y que no se ha quedado muy largo espero que os gusten las compras y ya os digo que las que hayáis visto ponerme en comentarios a ver qué os parece un saludo y hasta otro vídeo chao gracias